Si hubieras tenido dinero te compro mi felicidad Si hubieras tenido dinero tuviera tus besos, tus brazos y hasta la suerte de no llorar Si hubieras tenido dinero pudiera tu amor disfrutar Si hubieras tenido dinero yo fuera el dueño de todo lo bello y lo bueno que a otro le das Porque a ti ni sabiéndote ajena se me ocurre que debo olvidarte Y te juro que a veces quisiera todavía mi dicha comprarte Por ser pobre tu amor me negaste, por ser pobre no pude alcanzarte No más porque no tengo lana Si hubieras tenido dinero pudiera tu amor disfrutar Si hubieras tenido dinero yo fuera el dueño de todo lo bello y lo bueno que a otro le das Porque a ti ni sabiéndote ajena se me ocurre que debo olvidarte Y te juro que a veces quisiera todavía mi dicha comprarte Por ser pobre tu amor me negaste, por ser pobre no pude alcanzarte Gracias por ver